Haciendo Lidia, pero soy chileno de corazón Rolando Sánchez, más conocido como Albán, el famoso psíquico no pierde el tiempo en producir más dinero Ya que se armó de valor y realizará su primer evento, Disco de Gero Es que estoy asustado Este fin de semana en Entre Diablos de la localidad de Graneros Tiemblan Pablo, Chile, Impato, Laguna y Tiago Pues podrían quedar sin pega ante la llegada de este galán que quiere romperla con las féminas entre 18 y 65 años Al parecer Albán estaría ofreciendo un show bastante atractivo para cautivar al público adulto joven Más adulto que joven Donde utilizaría sus poderes sobrenaturales en el escenario de la discoteca Y lo más seguro es que el público llegue a gritar ¡Ay Dios mío Señor Jesús! ¡Dios mío Señor Jesús! ¡Dios mío Señor Jesús! Cuando el galán de galanes, ¿qué le hará el peso a Lolo Peña, Javier Miranda y Peter Rock? ¡Sálga el escenario! ¡Se saque el paletón, la charlina y el chaleco regalón! Si a esto sumamos una buena música de fondo, los Rambler, Patricio Mans o el Pollo Fuentes Sin duda la romperán ¡Chi, chi, chi, le, 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 viva Chile! ¿Podrá Albán sumarse al boom de show discotequeros? ¿Como los ex chicos de mundos opuestos? Un debut digamos un poquito tranquilo porque yo igual sufro de mis piernas ¿Quién te sabe que tengo un problema de astrosis? Y lo mío es como una humorada ¿Qué pasa? Que no puedo ni destaparme porque estoy con mucha guatita en este momento Todavía no estoy en condiciones físicas Me encuentro muy gordito Recordemos que Albán participó en el programa Psíquicos Donde se puso a prueba sus poderes sobrenaturales Si bien Rolando San Ginés no ganó en la emisión televisiva de Chilevisión La popularidad y el cariño de la gente Fue uno de los mejores premios para el famoso Psíquico ¡Ay Dios mío! ¿Pero qué voy a hacer yo? Como una humorada, algo, una cosa lúdica Pero al mismo tiempo también, digamos, de alguna forma Alentar a la gente de Granero para cosas diferentes Para cosas mejores Y como dice su frase popular ¡Ay Dios mío! Bastante extremo ha sido la decisión de Albán Al querer exponerse en un evento discotequero Ya que pondría en riesgo su credibilidad como psíquico No me asuste, don Iván, por favor no me asuste Fuimos a preguntarle a los famosos sobre esta nueva propuesta del querido y conocido Albán Yo creo que todos tenemos que aprovechar el minuto en el fondo Que nos llega así como de sorpresa Él es un señor bien divertido Saga la polera y hace koalas Probablemente pierda la credibilidad Y es que el psíquico anhela tener esa euforia discotequera Al igual que los ex chicos de mundos opuestos E incluso en nuestro programa Intrusos Ha mostrado sus otras facetas como opinólogo y bailarín ¿Ah? ¿No me cree? Mira este video Venga pa' acá ¿Qué es eso? ¡Ay Dios mío! Para debutar Querida mujerazo señor Albán Mira el look que te hizo Albán Albán este aplauso es para ti Para el debut discotequero de Albán Así que con cuidado deben estar los ex chicos de mundos opuestos Porque Albán ha querido sumarse a la industria discotequera y farandulera Pero la diferencia está que no solo bailaría y animaría al público Porque también hará participar a los jóvenes haciéndolos caer en su embrujo Cierre los ojos Cierre los ojos Cierre los ojos Su embrujo Discotec My way Viva Chile Viva Chile Pero por siempre Jamás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!